Tiene la palabra el diputado Américo Carlos Selva. Gracias, señor Presidente. ¿Se escucha? Sí. Bueno, señor Presidente, luego de esta locución recién mencionada, la verdad que hace muy bueno hacer una reflexión. Particularmente con el tema de la pandemia, sabemos todos que ha traído consecuencias, principalmente consideradas por la sociedad en la salud, en la economía, en la vida social y, por supuesto, también en la vida institucional. Y en esto, más allá de lo reiterativo, no puedo dejar de pasar el esfuerzo que se ha hecho por su persona y en usted por todos los trabajadores de esta Cámara para mantener el funcionamiento institucional de esta Cámara, para permitirnos a todos munirnos de forma directa de la información necesaria en una pandemia y en una crisis como la que estábamos, de todos los ministros que han estado a disposición de los distintos legisladores. Así que mi reconocimiento particular a usted y en usted a todos los trabajadores y también, por supuesto, a los bloques que se han predispuesto y han trabajado muchísimo para que tuviéramos este protocolo y este inicio de situación. En lo particular, la ley que nos convoca hoy tiene que ver con los sectores que interpretamos y no son excluyentes ni son los únicos, que había que hacer una medida de respaldo al esfuerzo que se les ha requerido, que eran justamente los mencionados, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la seguridad y tantos otros que han sido mencionados que son conocidos por los señores legisladores. Por supuesto que esto es un paliativo, pero esa gente fue la que permitió lograr en alguna medida y en gran parte que el aislamiento social preventivo y obligatorio tuviera los resultados que hemos podido comprobar a la fecha. Y en eso también, señor Presidente, cuando se menciona esta frase, no es menor que uno tiene que hacer mención también a un marco de situación y a un Estado que, por supuesto, a un gobierno, perdón, que tiene muy en claro y está totalmente superada la disquisición que el que ordena las cosas no es el mercado, sino que es el Estado. Y por suerte tenemos un gobierno que ha sabido interpretar eso y ha tomado medidas de la profundidad y la fuerza que hoy la sociedad y el pueblo argentino en su conjunto valora y respeta. Y en esto también, señor Presidente, en el mismo marco y en la misma línea, mencionar y decir la palabra orgullo de que dentro de lo que son conquistas de derechos, definición de políticas públicas que ha llevado adelante mi gobierno me llena de orgullo poder decir, y esto no en desmedro de los otros, que la Argentina tiene en políticas públicas y en conquistas de derechos una media muy superior a la que tiene toda América Latina en el sistema de seguridad social. Y eso no es porque sí, es porque ha habido decisión muy fuerte y una continuidad de acciones que nos han permitido decir esto, como lo dije, mencionando la palabra orgullo. Trato de ser lo más breve posible. Y en esta misma concordancia, nuestro bloque es, fue, es y será un procurador de conquistas que tienen que ver con la sociedad y sus derechos. Y en ese sentido, es más fácil, porque tenemos un ejecutivo un gobierno que interpreta ese sentido. Y en eso va de nuevo dos políticas, por mencionar, que es el IFE, en esta coyuntura y las consecuencias de la pandemia, como también... Gustavo, le pido que vayan redondiendo. Sí, presidente. Gracias. También lo que ha sido la política de desarrollo y producción en el cuidado del empleo. Son algunas de las menciones que estamos hablando. Pero hoy, particularmente, estamos abocando una ley de uno de los impuestos distorsivos que compartimos todos y que es un debate que tenemos abierto, más allá de las correcciones que estamos haciendo por esto, merecidas a los sectores. También es cierto que dentro de esto se mencionó, en algún momento, la exhibición de impuestos a las ganancias para el sistema de salud. Eso se generó a través de la ley 27.480, que nunca fue reglamentada y, por lo tanto, no tuvo su aplicación. Hoy estamos con esta ley, que es un compendio, que esto también es importante que la sociedad lo sepa, es un compendio de 13 proyectos de ley de distintos legisladores, modestamente uno de los cuales he sido parte, que hemos tratado de ir llevando un protocolo, también valga la redundancia de las menciones anteriores, para llegar a un proyecto de ley que seguramente será perfectible, pero que es mucho más abracativo que lo que teníamos sancionado hasta hoy y que realmente es un compendio de consenso, más allá de lo que se haya querido desacreditar. Así que, señor Presidente, por eso, no solamente mi adición, sino mi convocatoria a los pares para apoyar este mismo proyecto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.